Hola, en este vídeo hablaremos de cómo cortar las uñas a un perro. Hemos recopilado bastantes imágenes, vídeos de calidad para que puedas ver los principales tips, los principales errores que se comentan al cortar las uñas y espero que sea de tu interés, de tu agrado y que te pueda aportar valor para poder saber cortar las uñas a tu perro. Quédate en el vídeo. Hola, en este vídeo te daremos las pautas principales para cortar las uñas en los perros. Lo primero que debes tener en cuenta es el color de las uñas. Hay uñas especialmente de color blanco, de color negro, algunas son marrones. En este vídeo vamos a hablar y vamos a ver las uñas blancas, que son las más fáciles de realizar porque tenemos que tener en cuenta que la uña tiene dos partes. Una parte que es la parte muerta, que es la parte más blanca, y otra parte que es la parte viva, que es la parte más rojiza. Por tanto, esta parte más rojiza es la que sangra, la que puede causar dolor y la que nunca en ningún caso deberíamos tocar. Si no, tendríamos una hemorragia y de esa hemorragia se nos puede complicar. A veces sangran poco, pero sí que es verdad que si el perro es de gran tamaño puede sangrar bastante. Si tenemos una uña marrón o de color negro, lo que podemos hacer es cortarlas a ras de suelo. En caso de sangrado podemos utilizar el nitrato de plata o el polvo estíptico, que normalmente lo podemos encontrar en tiendas de animales o en las clínicas veterinarias. Los utensilios adecuados que vamos a utilizar serán la tijera común, que hay diferentes tamaños en función del tamaño también del animal. Hay algunas de tipo guillotina. También podemos utilizar las limas para perros. Estas limas para perros las encontramos a día de hoy en tiendas especializadas y puede ser una opción muy importante para que no nos sangre las uñas de los animales. Importante consejo. Bueno, hay que revisar las uñas con frecuencia, especialmente en aquellos perros que tienen el pelo largo. Luego, es muy importante mirar siempre, sobre todo el espolón, porque puede traspasar la piel y producirle dolor, incluso infeccionar al animal. Vamos a ver este vídeo, que es un poco espectacular, pero para que os deis cuenta que es verdad que cuando nos descuidamos, insisto, sobre todo en perros de pelo largo, este espolón puede crecer, darse la vuelta, crecer en forma circular y clavarse dentro de la propia almohadilla, dentro de la piel, generando un gran dolor, una gran molestia, una infección que evidentemente no es deseable en absoluto. Y no es deseable en absoluto porque un sobrequecimiento de la uña hace que el perro, aparte de no poder caminar correctamente, pueda tener más heridas o torceduras en los dedos. Un consejo muy importante para cortar las uñas es que las uñas no deberían sobrepasar las almohadillas. Una forma muy práctica de saberlo es colocando una pinza atravesada desde la almohadilla y podemos observar, tal y como estamos viendo en este vídeo, que la uña no sobrepase la almohadilla y en caso tal podríamos cortar, aunque la uña sea de color negro o marrón, que son las uñas, que casi siempre tenemos duda hasta dónde poder cortar. Ahora veremos cómo se realiza el corte de la uña. Es importante tener en cuenta algunos consejos, como por ejemplo sujetar al perro, si puede ser con alguien que te ayude mucho mejor, si puede realizar el corte en un ambiente tranquilo, mucho mejor para el animal y sobre todo el corte de la uña debe ser rápido y seguro. Por eso ya debes saber qué tipo de uña tiene el animal, si es blanca, si es negra, si es marrón, porque debes saber previamente dónde cortar. Esto es muy importante. Vamos a ver ahora durante unos segundos el corte de algunas uñas. Aquí cortamos con seguridad. El corte tiene que ser rápido, seguro. Identificar muy bien el color de la uña previamente. Y vamos cortando poco a poco. Algunos consejos finales para cortar las uñas a tu perro es que si las uñas son negras y no te ves capaz, siempre acudir a un profesional. Si el perro se pone muy nervioso o incluso agresivo, lo mismo acudir al veterinario o a una peluquería canina. Es importante utilizar las tijeras específicas para perros en función de su tamaño. Si puedes utilizar también palabras o estímulos positivos para que el animal no se ponga nervioso también. Es importante incluso utilizar feromonas sintéticas que pueden ayudar también a que el ambiente se ponga más relajado o sea más relajante. Evitar cortar cuando el animal esté estresado, cuando el animal esté cansado incluso. Hay que intentar positivar cada utensilio que utilicemos, bien sea nuevo o bien sea, sobre todo, los utensilios que vamos a utilizar por primera vez. Siempre esto con caricias, con premios y de vez en cuando, sobre todo, si no está muy acostumbrado, tocar sus patitas de forma regular. Así se acostumbrarán a la manipulación. Es muy importante, como decíamos al principio del vídeo, que vayas mirando, sobre todo los perros de pelo largo, levantar los pelos, sobre todo a la altura de los espolones, que no estén creciendo las uñas de forma circular, de forma irregular y clavándose o estando a punto de clavarse dentro de la piel y en las almohadillas. Gracias por ver este tutorial. Esperamos que haya sido de tu agrado. Seguiremos subiendo vídeos de valor que te puedan aportar el bienestar a tu mascota. Así que ayúdanos con un like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en el siguiente vídeo.